Amiga, se llegó la hora, se llegó la hora de entablar esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Está con nosotros el maestro Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, para abordar un par de casos, temas complicados. Sobre todo el primero que vamos a abordar, que tiene que ver con las aduanas. Y bueno, primero déjenme saludar al maestro Miguel Vadillo. Miguel, buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Vicente. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. A ver, ha habido mucho jaloneo, incluso cobertura mediática intensa por la idea de darle el control de las aduanas a la Marina. Y ha habido acuerdos que nos ponen en este tema sobre la mesa de investigación porque ya hay incluso sangre en estos últimos días. Cuéntanos, Miguel, qué es lo que tienes, porque me decías que es un tema delicado. Sí, ambos asuntos de los que vamos a platicar hoy, Vicente, tienen que ver con la seguridad nacional. Pero el primero de estos tiene que ver con que el domingo en la mañana hubo un secuestro del recién designado subadministrador de operación aduanera en Manzanillo. Se llama Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, un joven de 38 años que apenas hace dos semanas había sido nombrado como subadministrador de operación aduanera en el puerto de Manzanillo, Colima. Esto está junto con otros nombramientos. Fueron siete nombramientos de civiles que se dieron hace dos semanas para los puertos aduaneros de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, estos civiles que llegaron a estos dos puertos del país no les dio tiempo ya ni siquiera de operar, ni siquiera de tener acceso a las claves, a todo lo que significa, porque ya fueron retirados. En el caso, fueron retirados seis de ellos, porque este que estamos mencionando, esta ejecución se dio el domingo en la mañana cuando Manuel Martínez Covarrubias se encontraba en un restaurante en Manzanillo desayunando con otros tres subdirectores de aduanas. Cuando salían del restaurante, este subadministrador de operación aduanal fue secuestrado y fue sustraído por varios sujetos a bordo de un vehículo y ese mismo día habría sido o fue ejecutado. De acuerdo con la información que tenemos, también tendría huellas de tortura. Bien, fue ejecutado. Días antes, al parecer, él había reportado que había recibido amenazas de muerte. ¿Qué significa esto, Vicente? Bueno, como tú sabes, las aduanas es un tema que preocupa mucho al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y preocupa porque históricamente las aduanas han sido centros y nidos de corrupción, en donde las miles, millones de mercancías que salen y entran al país están también sujetas a fenómenos de delitos como es el contrabando, el tráfico de drogas, ahora el fentanilo que está tan de moda, productos químicos que ingresan al país para producir metanfetaminas, etcétera, etcétera. O sea, la delincuencia se había apoderado de las aduanas del país, tanto terrestres como marinas, como de mar, y entonces los puertos. Entonces, el presidente hace un par de años aproximadamente decidió que sería la Secretaría de Marina la encargada de controlar, de operar las aduanas del país, tanto las terrestres como las que están en los puertos. Y esto, pues, empezó a funcionar, hay, por supuesto, los marinos tienen que tener experiencia o adquirir experiencia en el comercio exterior, que no es algo tampoco tan fácil, ¿no? Entonces, es algo que va evolucionando, digamos, pero el propósito era quitarle estos espacios al crimen organizado, a la delincuencia organizada, que ellos tenían bajo control a muchas aduanas del país y, sobre todo, bajo amenaza o mediante sobornos a funcionarios aduanales. De tal manera que, con esta decisión, el presidente quería o quiere romper este manejo aduanal por parte de bandas criminales. Sin embargo, hace dos semanas, en un acuerdo, pues, yo diría inusual, entre el secretario de Marina, el almirante Ojeda, y el director general de las aduanas del país, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, firmaron un acuerdo en el que se aceptaba que siete civiles fueran a operar las aduanas en los puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Esto, pues, tomó también por sorpresa a los marinos que estaban encargados, al parecer no fueron bien recibidos, no les habían dado el control en estas dos semanas que llevaban ahí para trabajar. De pronto, se presenta este hecho lamentable de la ejecución de este subadministrador de aduanas, este civil, que, pues, prácticamente no le dio tiempo de trabajar cuando fue levantado y ejecutado por grupos, por un grupo supuestamente criminal. Sin embargo, llama la atención porque se ha tomado la decisión, ayer, hoy, de que el secretario de Marina, el almirante Ojeda, habría determinado sacar a los civiles de estos dos puertos aduanales. Es decir, ya salieron, me dicen que naviones de la Marina, ya los sacaron de estas dos entidades y ya no volverán, serán nuevamente marinos quienes tengan bajo su control estos puertos de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Lo cual significa que este memorándum, este acuerdo que habían tenido hace dos semanas, pues, queda ya invalidado y nuevamente los marinos vuelven a tomar el control. La pregunta acá, Vicente, porque hay muchas dudas de esto que está pasando, por supuesto, ya hay investigaciones tanto de la Fiscalía General de la República como la Fiscalía de Justicia Local de Colima. También sé que hay interés en los órganos de inteligencia, como el Centro Nacional de Inteligencia, como la Secretaría de la Defensa también han intervenido, y la propia Secretaría de Marina están muy preocupados y ya intervinieron para saber qué está pasando. Es muy sospechoso que se tome un acuerdo de esta naturaleza apenas en dos semanas, y a las dos semanas ejecutan a uno de estos mandos civiles que habían sido designados, en este caso, para la aduana del puerto de Manzanillo. Entonces, se está hablando al respecto. Me dicen que hoy en la mesa de seguridad que se lleva todos los días en Palacio Nacional, que me dicen que el tema no se abordó ante el presidente, al parecer no se le ha dado la información necesaria sobre este hecho lamentable, que apenas sucedió hace dos días, y pues bueno, vamos a ver qué se informa de manera oficial en estos próximos días, Vicente. Yo creo que es algo preocupante, porque es un asunto de seguridad nacional, el manejo de las aduanas del país, de los puertos y de las aduanas terrestres, fronterizas, de tal manera que hay preocupación por saber a qué obedeció esta ejecución, quién la cometió, si realmente fue el crimen organizado, o es parte de la corrupción que sigue privando en las aduanas del país, Vicente. ¡Gracias!